No solo vivas nos queremos, porque después dijimos vivas y libres nos queremos. El origen del movimiento Ni Una Menos tiene que ver con la fortaleza del movimiento feminista a nivel social y al mismo tiempo con la indignación y el dolor terribles provocados por el asesinato de Kiara Paez en el año 2015, una niña de 14 años. El movimiento Ni Una Menos surge convocado en Buenos Aires y muy rápidamente se multiplica en distintos lugares del país. Claramente no es solamente el terrible femicidio de Kiara, sino en realidad la sensación de hartazgo y la sensación de impotencia y de la necesidad de que esto no suceda nunca más. La única forma que tenemos para garantizar nuestros derechos, para visibilizar nuestros reclamos, es en la calle. Y es rompiendo ese muro que el patriarcado y el capitalismo construyeron y que relegó a las mujeres al ámbito privado, con lo cual las violencias que vivíamos eran siempre una cuestión personal. Mujeres como lesbianas, como trans, como intersex, como no binarias, hemos sido históricamente excluidas y excluides de los espacios de poder. Es necesario mantener la radicalidad del movimiento feminista. Lo que queremos es construir otra sociedad en la que no haga falta gritar Ni Una Menos. Yo creo, estoy convencida, de que las civiles feministas construimos una red, un tejido, que es un sostén cotidiano, que nos ayuda a sobrevivir a situaciones de violencia machista y patriarcal, que nos ha ayudado históricamente en tiempos de crisis terribles a sostenernos colectivamente. Si me preguntan cómo veo el futuro, lo veo luchando. Y esa lucha no es un dolor, al contrario, creo que esa lucha es la alegría y la fuerza que nos mantiene vivas en una realidad que nos sigue golpeando y dando razones para quizás quedarnos quietas. Sin embargo, ese amor feminista, esa solidaridad feminista, ese sueño de esas otras formas de vida son lo que nos da la esperanza y el motor para seguir andando. Gracias. 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 Gracias.